Ay, chiquitita, y esa para ti ¿Y quién tiene tu mirada, vida? 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 ¿Por qué fijes en todos? Si te hablo de amistad ¿Y quién tiene tu mirada, vida? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y quién tiene tu mirada, vida? 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 Y sé que en el día que pase Deseas que vuelva a tu lado Porque triste está sin mí Que me extraño mucho, mucho Y que me mandas tus besos Y que olviden de la carta Y que me viste en mis labios De calor De granada y de darme Nos vamos a ir a la familia Macario Hoy recibí un perdón Y me dio mucha alegría A ver lo que le decía Se te ganaste llorar En la carta me decía Que cada día me pasó Deseas que vuelva a tu lado Porque triste está sin mí Que me extraño mucho, mucho Y que me mandas tus besos Y que al final de la carta Y que me viste en mis labios De color De granada y de darme Ahí salón a la familia Macario A la familia Macario Salón, salón A la familia Ramos Ahí para Julio Ahí para la familia So Salón, sí, para José Macario Salón, sí, para José Macario Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi gato de sol Salud La fecha 10, todos invitados De la familia Macaria Yo tengo la poesita que la quiero Pase a mi vida Por ella me muere Y sabe que soy consentida A ella le digo Con ella mi piquito de oro Me dice que la pese Que le digo Me loco de tesoro Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene A la de sus amores Ahí viene Mi piquito de oro Ahí viene Mi piquito de tesoro Mi piquito de oro Mi piquito de oro